Hola, bienvenidos a mi cafetería. Hoy estaremos jugando Jedi Simulator, pero no es tan normal, sino el de Roba Icy, de 1980, donde es este. Entonces vamos a empezar. Bueno, básicamente dice que cuando es un chico, es un sueño y siempre lo aceptaba. No te mentaba, sino que se enamoró. Siempre creí que este sueño me mostró mi futuro. Te mostró la persona que estaré con el resto de mi vida. No me sé, niña. Si. Estuve escritiendo en aquel que era mi novia, se encontrase de lo que la vida se debe de hacer. Y lo muerente a la noche. Que lo que éste es mi amigo. ¿Por qué? Pero al lado de la escuela. Era solo mi senpai. pero estaba teniendo mucho divertido a verlo y aprendiendo todo sobre él pero luego alguien tuvo que venir y arruinar todo y ella está tratando de retirarlo de mí y no voy a dejarlo de salir de ella ya sé, para... uh, me reí pero como, si... aunque está como se ríe pero como me reí con el mousepad ok el seguro es para aquí es para aquí muy personas entonces aquí ya sé que va a venir eso si... creo que va a conseguir un cuchillo va a matar a alguien así que... meto cuchillo, saco cuchillo, meto cuchillo, saco cuchillo así que meto cuchillo bueno, qué idea creo que es por allá tururururururu ah, no, aquí no es ok hay que subir uy sí ok, es por acá bueno, hay que subir más ah, oh, oh yo sé cómo viene esto ajú vamos a apagar a dos la 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 aunque no es mentira así que... seguro es para aquí sí ah, una chica qué bonita es pobrecita ¿quién quiere hablar conmigo aquel... no... mujer como esta? ok salgo yo madafucka oh, río gafas ¿es la persona que puso una nota ahí? qué... qué quieres hablar? ¿qué quieres hablar conmigo? tengo que decirte algo de la persona que tiene centímetros por él ah, ¿sabes que tengo un cruz con él? ah, es muy embarazoso pobrecita ah, ¿qué quieres decirme? ¿qué quieres decirme? ¿qué quieres decirme? oh, no nooo no puedes tenerlo me pertenece a mí no, youtube, es sketchup sketchup así que ok ok conceal ok agarro agarro y agarre el cloro baja entonces hay que llenar esto y empezare a ponerle cloro con la otra va cloro aquí ok con la... ok hora de limpiar aquí ay, yo estoy de piscina eso sí que se me olvidó ok ok la hará ahí voy a agarrarla ok, por aquí ahora no hay nadie aquí, ¿sabes? ¿por qué? no hay nadie no hay nadie está muy solo, muy muy desamparado entonces por aquí no es por aquí no es por aquí entonces... me... vengo aprovechando que se suscriban a mi canal y... y ver el video completo si no les gusta pueden suscribirse luego ok? ok damp pero... ok ok el cuchillo afuera, cuchillo entonces vamos a limpiarnos porque no pueden verlo con este cochinero mejor usaré... esto a ver... cora... si ah, me bugué mejor no ok y a ver si puede... no no es por aquí no, 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 no no es por aquí entonces... entonces tienes que hacer... por aquí gg muy fácil ok ah, porque me metí aquí jajaja 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 esto y lo incineramos, ok, dump, y activar. Ok, la sanidad, ya sé que la sanidad, ok, ok, pero roba, me quiere, me gustaría hacerlo todo el tiempo, ya basta, ah, una chica, es una Miku, pero el pelo rojo, lo voy a echar, porque hiciste eso, bueno, tengo que hablar con ella, ok, oh, el cuchillo, actualmente lo puse, lo puse aquí, y lo puse a su lugar, ok, me creyó, y pa' que nos muestre en el oj, ay, que es tarde, así que, para jugar, para el lobby. Entonces, si le estamos, le doy su like, por favor. Voy a echar. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? 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 Pero yo sé todo Oh no La policía Un Ok Ok Esto era más Contenido en el futuro Bueno no voy a descansar porque tengo otras sí 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 hay que usar el método de eliminación de la cosa de que lo echase y es lunes me gusta el fondo ok la casita el yoga sus mangas su televisión ok no el kirito el kirito hola hola kirito así que vamos a revisar mi cama es que pienso la no ok vamos allá vamos a darle pero se ve igual como el diente de simuleto normal todo igual todo igual todo igual entonces este vídeo ya llegó a su fin así que si le gustó denle like y si le ha causado alguna razón que creo que no suscríbanse y denle a la campanita para que no se pongan ningún vídeo mío ahora sí y más preámbulos chao y 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